Hola chicos, bienvenidos a este canal. Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero, así que te invito a suscribirte si aún no lo estás. Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video. Hoy en día recibir llamadas de empresas o compañías, ya sea de bancos, tiendas, telefonía y similares, es algo normal. De hecho, conozco ciertas personas que han trabajado en ello durante varios años para poder solventar sus estudios o simplemente apoyar en los gastos familiares. Sin duda alguna un trabajo honesto y hasta difícil de hacer, pues llamar a completos desconocidos durante horas y horas debe de ser muy duro. Por aquella razón cuando me llaman, trato de ser amable. Aún así existen vendedores telefónicos que honestamente nos quitan las ganas de serlo. Merecen que les den una jalada de orejas por lo persistentes que son. Sin embargo otros, como los que verás a continuación, merecen ir a la cárcel. Así que quédate conmigo hasta el final de este video y evita que te pase esto. Si de pronto tienes el teléfono y lo primero que escuchas es a alguien con una mala conexión que te hace esta pregunta, ¿puedes escucharme? Ten cuidado. Los expertos advierten que no deberías responder y colgar la llamada rápidamente. Posiblemente sea un estafador. De hecho se han reportado varios casos en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países de la Unión Europea. Y es que los estafadores graban aquella breve conversación que mantienen contigo buscando que digas la palabra sí. Una vez que graban esa respuesta, la pueden usar como firma de voz para hacer acuerdos verbales sin tu conocimiento y consentimiento. Varios medios estadounidenses reportaron sobre una de las víctimas de nombre Teresa Thomas, un estadounidense de casi 50 años de edad. La persona que me llamó sonaba como una mujer joven. Estaba riendo y me dijo, Hola, no esperaba que atendieras. ¿Puedes escucharme? Dijo Teresa. De hecho si alguien te pregunta si puedes oírle, lo más lógico es que digas que sí. Y eso fue lo que hice. En el peor de los casos, los estafadores logran acceder a tu información bancaria. Las autoridades advierten sobre esta nueva estafa y sugieren ciertas medidas para protegernos de ellos. 1. No contestes cuando la llamada procede de un número que no conoces. Si la llamada es importante, dejarán un mensaje de voz o simplemente un mensaje de texto. 2. Si contestas y el que llama te pide que uses tu teclado, no lo hagas. 3. Si recibes una llamada que sospechas es fraudulenta, apunta el número y repórtalo a la policía. Así que chicos, hay que tener mucho cuidado. Espero que esta información te ha servido mucho. De ser así, por favor danos un pulgar arriba, comparte y comenta. Te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás. Yo soy Gustavo Valés, muchas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!